3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo No le vas a hablar con relleno a María Magdalena A María Magdalena, pero no es un MC Cada vez que meto niveles de pendejo no lo ves Que me corte la melena, me dice a mí este güey Lo siento pendejo, ya me adelanté ¡No me río! ¡No me río! ¡No me río! ¡Se la damos, se la damos! 3, 2, 1, tiempo Que te adelantaste a tu época, si quieres no Pero no eres bueno, yo sería el mejor Y más contra ti, ¿sabes por qué? Te me adelantaste, Aquiles Mejor adelantate y corta el talón Yo no me corto el talón Porque yo soy como un Saint Paul Sigo corriendo, voy fluyendo y yo sí parto al maricón Claro que es bueno, hermano Lo tienes que contar Todo uno que te siente mal necesita apoyo emocional Y apoyo emocional, no te metas Porque no tienes nada que hacer Y menos si entras en mis retas Eres un Saint Paul ¿Sabes por qué? Porque usas anabolizante Y no llegas a la meta Se ponía a la meta, este pendejo es un mamón Y no sabe nada, es rima siempre la improvisación Porque me meto todo en sus retas, dice el maricón Él es el clásico que se enoja y se va con su balón No me voy con mi balón Si me llevo a ti, carnal Te doy la vuelta en el ritmo Te suena visceral Si me llevo a ti, no me llevaría el balón Me llevaría un vato que presume ser rap real Yo no hago rap real, mi hermano Yo lo estoy ahí demostrando Me gusta batallar, me gusta estar improvisando Que sea bubba bubba Igual lo estaría rompiendo Me trabo de nuevo No hay pedo, la sigo arreglando ¡Tiempo!